Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente Buscando entre algunas cosas que tenía rumbadas encontré estas bocinas de la marca Logitech Y al realizar una pequeña prueba me llevé una sorpresa que excursionaban bastante bien De hecho si aún no han visto el video porque lo subí en mi otro canal, aquí arribita se los dejo Y pues también me gustó que se ven algo robustas Quería modificarlas quitándole esta pequeña bala y ponerles un cubre polvos pero lamentablemente no se pudo Vienen totalmente pegadas, incluso en la parte de abajo realicé un orificio a ver si tenía algún tornillo Pero pues no tenía nada amigos, así es que pues ni modo con el cubre polvos pienso que se hubiera visto aún mejor En fin, me pareció una buena idea realizarles un mini cajón a este par de bocinas con el MDF que tengo sobrante Así es que sin más, comencemos a trabajar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta por acá se escucha que tiembla algo.